Estamos viendo La Cuba, que da apellido a esta localidad de campo de Belchite, al Monacid de La Cuba, y estamos sobre una pasarela que está casi a estrenar. Enrique, buenas tardes, alcalde. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Monacid. Nada, se estrenó hace muy poquitos meses y yo sé que van ya 2.000 personas las que la han cruzado. Pues sí, la pasarela se inauguró para abril, para Semana Santa, o sea, llevamos toda la buena temporada de verano. Bueno, ha sido un boom en la comarca, un boom en el pueblo, más de 2.000 visitas guiadas, pero sin guía. Solamente para verlo, calculamos que más de otras 2.000, o sea, que ha sido los bares, las tiendas aquí en la Monacid, los vecinos están todos muy contentos porque ha sido un punto de inflexión en el pueblo, en la población y en todo, muy contentos. Es una pasarela preciosa, pero ojo para los que tengan vértigo, ¿eh? ¿A cuántos metros estamos? Bueno, aquí estamos poco, estamos a 17 metros solamente. Bueno, bueno. Pero la presa es, durante 1.500 años ha sido la presa más alta del mundo, con sus 34 metros de altura. Hasta el año 1.500 se construye una presa más alta que esta. ¿Y estáis muy orgullosos de ella? Estamos muy orgullosos porque tiene 2.000 años y el estado de conservación ya podemos ver que es excepcional. Por supuesto, esta pasarela la habéis hecho para poner en valor esta presa, que todo el mundo la conozca y venga a visitarla. ¿Y os quedan nada? ¿Estáis contando las horas para las fiestas? Quedan 2 días para las fiestas, la Virgen de San Roque y la pasarela, no solamente la pasarela, sino solamente hay 102 escaleras para bajar a pie de presa, que antiguamente pues teníamos que bajar por las piedras, pues poco menos que como las cabras. Y entonces las señoras y toda la gente mayor, pues esta vista no la había visto nadie. O sea, antes los chiquillos que éramos un poco más intrepidos podíamos bajar por aquí. ¿Cuántas personas caben en la pasarela sobre la que estamos, sobre el río Aguas Vivas? Porque, bueno, bueno, es colgante, es colgante. Ahora mismo estamos 8 o 10 personas, pero los que la montaron me dejaron que 100 personas no había problema. Pues voy a entrevistar a las turistas que hay por aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sois? Somos de Azuara. Aquí al ladito. Muy cerca, sí. ¿Y qué os está pareciendo? ¿Estáis ya finalizando? Cuando hemos empezado el directo, estabais por ahí atrás y encantadas, ¿no? A ver, lo conocemos de siempre, porque teniéndolo tan cerca de nuestro pueblo, pero estas vistas, el puente y todo esto es espectacular, la verdad. Que sí que merece la pena venir a visitarlo. Increíble. Oye, ¿cómo se mueve, eh? ¿Mierdecillo o no? Mucho, mucho. Mucho, mucho. Bueno, móvil en mano, cámara en mano, agarrarla fuerte, porque por ahí están haciendo fotos. Llevamos la mochilas. Llevamos la foto. ¿Recomendable esta visita? Sí, por supuesto. ¿Por aquí? Bueno, a las veces que haga falta venir. Tres euritos solo, ¿vale? Y están una hora y media recorriendo todo este entorno. ¿Qué le está pareciendo a usted? Pues es que todos dignos de ver. Tenemos que conocer un poquito más nuestra historia y también nuestra geografía y nuestras bellezas culturales que tenemos por todas partes. Y buena cámara, ¿eh? Para mostrarlo y boca a boca. Esta saca hasta el miedo. A ver, por aquí, buenas tardes. ¿De dónde sois vosotras? Azuara, Azuara. También. ¿Habéis venido juntas, en familia, amigos? Sí, 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 amigos. Y es una obra maestra antigua que merece la pena de visitar. Muy contenta de verla porque siempre la veía desde lo alto y ahora estoy muy contenta de verla tan cerca. Una perspectiva diferente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Recomendarás a amigos, ¿no? Hacerla. A todo el mundo. Bueno, bueno, pues. Sigue caminando por aquí. Me quedan más vecinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo soy de aquí y he venido pues a recordar mis tardes de infancia aquí con una amiga porque nosotras pues disfrutábamos mucho pescando cangrejos de río a mano. Éramos las campeonas de la localidad de pescar. ¡Qué bonito! Fijas, qué bonito. Y luego hacíamos unas meriendas porque su casa es ahí arriba y entonces su madre nos hacía los cangrejos y merendábamos con las amigas. No pasábamos muy bien. Es un recuerdo que no se olvida. Inolvidable. Muy bonito. Pues oye, presumir de esta presa del siglo I y que venga mucha gente a verla, ¿no? ¿Animáis? ¿Mandáis un mensaje? Por supuesto que invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar, sobre todo hoy que hace un día especial. Aquí se está de maravilla. Es verdad, ¿eh? Que acá en el agua, del río, por las noches sube muchísima gente a tomar la fresca aquí. O sea que es un entorno muy bonito. Nada que envidiar al Pirineo. Todo es precioso por igual. Que pasen muy buena tarde. Pues bueno, y también estáis invitados a las fiestas que empiezan dentro de dos días. ¿Ya has recogido esa invitación por parte del panadero? Muy bien. Nosotros ya hemos merendado torta y todo de los dos. ¡Feliz tarde! Igualmente, igualmente.